¡Nos fuimos! ¡Veloces como un rayo! A la Super Mega Tienda Sonshen a visitar a nuestro amigo Jairo Que nos va a presentar una motazo, la Z-Max Como se habrán dado cuenta nos encontramos en la Super Mega Tienda Sonshen Y nuestro amigo Jairo nos está esperando porque nos va a mostrar una motazo realmente, la Z-Max ¡Ven conmigo! ¡Hola Jairo! ¿Cómo estás? ¡Buen día! Muy bien Aquí está Sonshen Gracias, gracias, bienvenido también a Pira Sobre Ruedas Hoy dejemos frente a cámaras que nos vas a mostrar la Z-Max de Sonshen Les voy a mostrar el modelo Z-Max de Sonshen Modelos, lo que es cilindrada 150 centímetros cúbicos Esta moto tiene 12.86 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto O sea que fácilmente te vas hasta la sierra, donde tú la lleves te va a responder El motor es un motor varillero, es un motor de fuerza y velocidad Y esta moto cuenta con un balanceador que te permite disminución de vibraciones y disminución de ruidos Te hace una moto muy sedita, así la hagas tu correr, revolucionar No te va a sonar mucho y tampoco no va a, lo que es las vibraciones, no va a vibrar demasiado El motor, el timón no se mueve, digamos Así es Rodrigo, tiene una mejor estabilidad al momento de conducirla, al momento de manejarla Vemos que tiene un disco de freno en la parte de adelante bastante bueno, bastante grande Eso hace que sea una moto segura Claro, al momento de frenar, te hace un freno más preciso, lo que es el freno de disco autoventilado Disipa mejor el calor, al momento de frenado Y lo que es el freno de tambores posterior, es de zapatas expandibles que hay de tambor Muy bien, el rendimiento de la moto también es algo muy importante Tú sabes que como tú me dices, nos podemos ir a la sierra, es una moto también para viajar Debido a que no es una cilindrada chiquita, es una moto de cilindrada media ¿Cuánto nos rinde por galón? Su rendimiento por galón es un promedio de 170 kilómetros por cada galón que le eches ¿Y cuántos galones entran en el tanque de combustible? ¿Qué capacidad tiene? Su capacidad es 14 litros, un poco más de 3 galones Y tiene lo que es el tanque, es un tanque más moderno También cuenta con el asiento de dos niveles Te permite al momento de conducir, te hace un manejo más seguro, más cómodo Tanto para el que va manejando y para el copiloto No se desliza Claro, no, antideslizante, se utiliza lo que es el tapiz antideslizante Y eso te va a permitir al momento tener una mejor comodidad y más estabilidad al momento de manejar También vemos que tiene un tubo de escape bastante bonito, bastante coqueto si se puede llegar a decir Bueno, el tubo de escape es un tubo de escape, ahorita está viniendo en modelo triangular Muy bien, ahora sí, la pregunta que todos mis amigos, que todos ustedes están esperando ¿Cuánto cuesta esta moto? Ya, bueno, estamos ahorita, que es un modelo nuevo, un modelo recién que nos ha llegado Calentito, calentito está, ¿no? ¿Cómo se dice, primicia de Sonchen? Bueno, ahorita lo tenemos en 3.990 soles, un precio bastante accesible yo creo para nuestro público Y lo pueden llevar a crédito o también al contado, es rápido la entrega Muy bien, ahora, ¿dónde queda la super mega tienda Sonchen? Por ejemplo, hay que venir ahorita allá, después de ver el programa Está abierta la tienda creo, entonces tenemos que venir a comprarnos esta moto ahorita Claro, los invito a visitar mi tienda y llevar su moto ya, en Avenida Grado 1629 frente al Grifo San José A una cuadra del Centro Comercial Plaza de la Luna Los horarios son de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Y de lunes a sábado Y los domingos estamos de las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde Muy bien Jairo, muchísimas gracias por mostrarnos esta moto Como siempre Sonchen, siempre nos atienden, acá nos atienden, muy bueno Y realmente esto es un mar de motos, muy bonito Gracias Rodrigo y los invitamos a todos nuestros públicos a visitar la mega tienda de Sonchen